Creo que quienes han antecedido la palabra han inventado el encuentro del día de hoy en estos 25 años de aniversario de todos quienes queremos a Puerto López y a su desarrollo. Estamos aquí, Academia, para aglutinar todas estas energías, estas voluntades, estos recursos para el desarrollo de este bello paraíso de Manaví y del Ecuador. La Universidad Laica de López Alfaro de Manaví tiene muchos años trabajando en esta zona. Personalmente, desde hace 25 años, en temas culturales, turísticos, tecnológicos, donde se ha aprendido, señor alcalde, a conocer el desarrollo turístico, ecológico, las tecnologías en Caña Guadúa y el trabajo comunitario vinculado a todos estos procesos. Hoy día hemos sufrido un convenio ya formal. Estamos comprometidos públicamente, mediante este acto, a hacerlo de manera más decidida en virtud de la voluntad que usted ha expresado en representación de su pueblo. Bueno, esperamos pronto poder inaugurar aquí cursos de formación continua, cursos técnicos y tecnológicos, y en algún momento hasta carreras. Pero hay que empezar por lo que ya estamos haciendo. Me acompañan en este momento varios decanos que están trabajando desde el primer taller que hubo aquí en su municipio, donde decanos y directores iniciaron una agenda de trabajo. Ya estábamos trabajando, señor alcalde, antes de la firma de este convenio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Queríamos también rendir cuentas de ese trabajo. Se nos pidió una propuesta de reforma de ley a la Asamblea Nacional para que Puerto López, custodio del Parque Machalillo, como usted lo mencionó en la primera reunión, custodio y afectado. El parque encierra las áreas productivas y de desarrollo de vuestras comunidades. Al mismo tiempo, es un imán para el turismo, pero limita el uso, ocupación y gestión de suelos. Esto tiene que evidenciarse también en servicios ambientales. A través de una ley que la Asamblea Nacional, y estoy seguro, aquí presentes nuestros asambleístas, van a llevar esta proforma de ley a hacerle para que Puerto López reciba beneficios por ser custodios de este patrimonio local, nacional y mundial. La Facultad de Derecho tiene elaborado el 70% de esta propuesta. Esperamos entregarla en los próximos días. Y también nos acompaña aquí el decano de Agropecuaria, George García. Queremos que esa escasez de suelo se refleje en cultivos intensivos de pocos usos de suelo con biotecnologías para garantizar la soberanía alimentaria del cantón y también de los turistas. Nos acompaña la decana de la Facultad de Gestión de la Información, Magdalena de Bermúdez, que ya está ordenando sus archivos y capacitando a su personal administrativo del municipio. La decana también de Ciencias de la Educación, Beatriz Oreira, que va también a elaborar propuestas de formación continua y posiblemente una vez que tengamos alguna infraestructura aquí ya física, podamos ofertar ya a la comunidad personas que, aunque no tengan el grado de bachiller, puedan desempeñar oficios. Formación continua, corta, formación técnica y tecnológica, no más allá de dos años, para que muchas personas puedan acceder a formación mientras hacen sus actividades normales de trabajo. Las carreras largas generan deserción en muchos jóvenes y creemos que este tipo de formación hace falta en los territorios de nuestra geografía manavista, especialmente cuando están alejadas de las centralidades como Puerto Viejo, Manta.